¿Qué es la mujer que le da buenos consejos y la que siempre la apoya en los momentos difíciles? Pero Fedora también tiene sus problemas. Está divorciada de un tipo violento llamado Samuel que periódicamente hace acto de presencia en su vida para complicarle las cosas. Ahora que Fedora ha estado haciendo unos cambios, Samuel ha regresado con violentas intenciones. En el aparcamiento de la casa de Alicia, Samuel se ha puesto muy violento y está agrediendo a Fedora cuando Gonzalo aparece e intenta mediar en la pelea. Samuel tiene un arma que se acaba disparando y Samuel queda malherido. El hijo de Alicia y Sergio está metido en un buen lío. Samuel se debate entre la vida y la muerte y podría terminar en la cárcel. Este desgraciado incidente lo intenta aprovechar Sergio para volverse a Mitter con Alicia a la que responsabiliza de lo sucedido, pues Fedora es amiga suya y siempre ha creído que era una mala influencia para ella.